Música Ha sido una bendición estos 10 años en los cuales durante todo este tiempo hemos logrado un crecimiento increíble este año arrancamos a nivel de toda la universidad con 13.200 estudiantes San Carlos 1.600 estudiantes aporta a la universidad y si nos vamos para atrás, hace 10 años la universidad arrancó con 2.700 estudiantes entonces ahí uno ve realmente el impacto que ha tenido la universidad en estos 10 años pasar de 2.700 estudiantes a 13.100 estudiantes pues la verdad es que ha sido de mucho trabajo mucho sacrificio, mucho esfuerzo pero también muchos logros es importante recordar que la universidad nace por la fusión de los colegios para universitarios que en aquel momento existían que tenían la limitante de que solo llegaban como tope máximo a un diplomado y además era para universitario los estudiantes graduados de estos colegios para universitarios tenían muy pocas posibilidades de ingresar a la universidad en algunos casos teníamos algunos convenios con la UNED con el tecnológico pero los que querían ingresar a la UCR, a la UNA tenían que hacer todo el proceso normal de ingreso de examen de admisión y todo este procedimiento que las otras universidades públicas tienen entonces fue así como en el 2005 aproximadamente empezó la gestión, el interés y sobre todo el gusanito de un grupo de funcionarios de estos colegios para universitarios sobre la posibilidad de crear la quinta universidad pública a nivel de Alajuela fue donde empezó en el antiguo colegio universitario de Alajuela que por cierto nosotros acá en la sede de San Carlos éramos una sede del colegio universitario de Alajuela estamos más o menos cumpliendo este año 23 años de estar en la zona norte antes estuvimos como unos aproximadamente 15 años como cuna, empezamos en el Cotay después del Cotay se pasó a la escuela Juan Chávez después se estuvo también en San Roque en la escuela de San Roque y luego se pasó finalmente a la UNED en barrio Maracaná y ahí yo ya ingresé en el 2005 como docente en ese momento había un director que había estado los 12 años más o menos que era Javier Esquivel y era una sede pequeñita de 200 estudiantes cuna, eran cuna, éramos cuna y eran sólo cuatro personas las que habían una persona encargada de matrícula o registro el director de la sede que además era sólo un cuarto de tiempo que estaba ahí una persona encargada de un laboratorio de cómputo que era viejísimo que había sido donado por el gobierno de Taiwán y una compañera miscelánea esas eran las cuatro personas y ya en el 2006 se habló en aquel momento con el expresidente de la república don Oscar Arias Sánchez y algunos diputados y así fue como empezó a gestionarse la creación de una universidad en su momento la historia también es parte de la historia se pensó en crear la universidad técnica de la Juela es decir, prácticamente sólo para la provincia de la Juela pero cuando se habló en aquel momento con el ministro de educación don Leonardo Garnier y el mismo expresidente de la república don Oscar Arias pues ellos dijeron miren, es que crear una universidad sólo para una provincia ¿verdad? ¿por qué no crear una universidad técnica nacional? y se pensó en los otros colegios para universitarios el de Punta Arenas el de Guanacaste la Escuela Centroamericana de Ganadería el antiguo CIPET que existía en su momento y que aquí también había una sede en la zona norte se empezó a hablar con cada uno de los consejos directivos de estas instituciones y bueno, ellos creyeron en la idea ¿verdad? impulsaron también junto con el CUNA y así fue como nació el 4 de junio el año 2008 la Universidad Técnica Nacional nace la UTN y la UTN en la ley de creación se crean las sedes regionales que en su momento eran los antiguos colegios para universitarios entonces se crea la sede regional de Guanacaste la sede regional de Punta Arenas la sede regional de Atenas la sede central a la escuela ¿verdad? y el centro de formación pedagógica y tecnología educativa el antiguo CIPET pero se crea la ley se publica la ley ¿verdad? y San Carlos quedó en el aire porque no éramos una no éramos un colegio para universitario éramos una sede del colegio universitario de la Juela y por ley en la ley no se incluyó el mismo don Salvador Quiroz que fue uno de los que promovió la creación de esta ley exdiputado de la zona nuestra ¿verdad? el mismo dijo se nos fue se nos pasó o sea ¿cómo no metimos dentro de la ley? en su momento cuando estábamos discutiendo él mismo decía ¿cómo no metimos dentro de la ley también la creación de una sede regional en San Carlos? bueno empezamos a hacer toda una gestión en el 2008-2009 el mismo don Salvador nos apoyó doña Araceli Segura en aquel momento el señor alcalde don Alfredo Córdoba y otros la Cámara de Comercio la Cámara de Tecnologías la Agencia para el Desarrollo en fin una serie de organizaciones y personas y entonces impulsamos ante el Consejo Universitario de la Universidad la creación de una sede regional nueva en San Carlos y de por sí la ley eso sí había una ventaja que había un artículo que decía que la universidad puede crear sedes regionales centros universitarios o subsedes incluso ¿verdad? bueno costó un poquito se hizo la gestión ante el rector el rector nos apoyó siempre y ante el Consejo Universitario se presentó y bueno hace seis años perdón hace siete años es que somos la quinta sede regional de la Universidad Técnica Nacional bueno y nosotros arrancamos con un cero monto de presupuesto como éramos una sede de la antigua cuna y luego pasamos a ser una sede de la sede central ya como universidad técnica pues no nos asignaban presupuesto y hoy en día ya tenemos un presupuesto de casi tres mil quinientos millones de colones igual lo que les decía éramos cuatro funcionarios administrativos y con el pasar de los años en estos ocho años como sede regional pues ahora actualmente somos casi ochenta funcionarios administrativos éramos cuarenta docentes hoy en día son más de ciento cincuenta docentes ¿verdad? éramos doscientos cincuenta estudiantes eran solo cuatro carreras hoy en día son nueve carreras somos mil quinientos cuarenta y cinco estudiantes no teníamos cursos de extensión ni acción social nada cero cursos hoy en día tenemos casi trescientos estudiantes en cursos libres técnicos servicios empresariales así que bueno o sea ha sido un crecimiento considerable en estos diez años no 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 cero